Centinela Cielo de madrugada que pocos ven, pocos han contemplado tu hermoso y frío silencio, silencio que compartes con quien te observa a las primeras horas. Tu oscuridad no se compara con la noche, pues te vistes de esperanza, dando entrada a la epifanía del astro magno. ¿Quién te pudiera contemplar e introducirse en tu bóveda, cielo de madrugada, pues estás en el punto correcto, lugar de calma. Ya has pasado la noche oscura y peligrosa, y estás a las puertas de la luz del día con sus travesías. Cielo de madrugada que nos cubres de calma, silencio y esperanza entre las tinieblas de la noche y las sorpresas del día. Cuán bello sería que mi alma estuviera en vela para observarte, pero por sorpresa eres tú quien la observa y la renuevas en el descanso del hombre.